Hola familia, bienvenidos un día más Bueno, como veis voy subiendo vídeos de tanto en tanto No estoy tan martes y jueves como siempre hacía Pero entre el trabajo, que tengo horarios así un poquito este mes de agosto Cubriendo vacaciones de otras compañeras Y que hace un calor tremendo y no me apetece mucho grabar Bueno, pues en todos los vídeos van así y así Y irán así y así hasta por lo menos mediados de septiembre, ¿vale? Que entonces ya volvemos a empezar nueva temporada Y bueno, como la tele, ¿no? Que empieza la temporada en septiembre Os voy a decir primero lo que llevo No llevo apenas nada porque no me apetece apenas ponerme maquillaje Esta oleada de calor ha sido tremenda, tremenda, tremenda En los ojos, pues nada La sombrita que llevo es esta de color pop Os lo voy a abrir Un poquito puesta con la mano Pim, 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 pim y ya está Es una sombra preciosa Y me gustan mucho estas sombras porque las coges, haces un poquito así Y lo tienes solucionado Esta es la millonaria o millonario Como le digáis Mirad, aquí lo tenéis ¿Vale? Es esta de aquí En los labios llevo este labial de NYX Que es el número 11 Es este y es el, a ver, esperaros que lo veáis bien Aquí, el número 11 También es un rojo muy bonito para el verano Porque tira así como un poquito a naranjita Y ya me gusta Y en las uñas, bueno, pues llevo un color súper natural Porque ya sabéis que se me rompen muchísimo Y ahora os enseñaré que me he comprado un endurecedor Porque del estrés y todo, pues se me han ido rompiendo Y bueno, llevo este que no lo vais a encontrar aquí en España Porque es de Brasil Pero es que me encantan Es de la marca Risque Es este de aquí Es un color muy natural Y lo llevo, bueno, encantada de la vida Tiene unos subtonos como dorado Bueno, es precioso y lo gasto mucho Es más, lo tengo ya por aquí Y bueno, pues el vídeo de hoy que os quería enseñar Fue que ayer estuve con Sue Y hicimos unas compritas Luego ella me regaló unas cositas para mi santo Que también os voy a enseñar Y yo le había encargado también una cosa Que me comprara ella Y bueno, pues lo tengo todo Y os lo voy a enseñar Voy a enseñaros primero Lo que... voy a sacarlo A ver Espera que tengo aquí todos los papelitos Vale, lo saco todo Y os lo enseño Fuimos a Primark Fue entrar y salir Porque hacía una calor tremenda en Primark No sé si es que no les era suficiente El aire acondicionado que tenían Pero bueno, era brutal Y yo me compré... Ella compró varias cositas Y yo compré esto que ella también se compró Porque lo encontré monísimo Es este vaso Pone Sorry, not sorry Es precioso Así con sus brillis Es súper bonito Tiene de estas cañas Que no caen ¿Veis? Bueno, pues nada Para tenerlo en la nevera A mí, ¿sabéis cómo me gusta? Pues tenerlo con leche Con cola K O un squid Me encanta hacerme así Un batidito Fresquito Y tenerlo en la nevera Y luego, pues nada Lo vais cogiendo Y no sé si tengo el precio por aquí A ver, esperaros Este es de este Este es de... Ah, mira, está aquí Cuatro euros Cuatro euritos Pero la verdad es que me pareció Súper mono Esta parte de aquí Es como las típicas Bolitas de discoteca Es una cucada Me gustó mucho Pues nada Me cogí este vasito Que ya tengo ganas de estrenar Luego otra cosa que me compré Fuis precisamente a Flormar A buscarlo Hacía un montón Que no iba por Flormar Y... Y nada Sabéis que la Naked Basics La tengo ya La pobre hecha polvo Ya la tengo súper gastada A ver si os la enseño La tengo... A ver Nunca me preparo nada Y luego pasa lo que pasa Bueno Sabéis que yo la utilizo A montón Y bueno Mirad ya como la tengo La tengo ya Sobre todo Estas dos Que son las que más utilizo Luego estas también están A punto a puntito De tocar pan Entonces quería Pues algo un poquito Bueno Pero que me sirviera Para eso Para las transiciones En estos colores Que me encantan Y haciendo caso De Pilar Roca Que siempre la saca Porque para ella La utiliza La que yo me he comprado Mucho más que esta Pues fui a Flormar Y me compré La paleta Esta de aquí Son tonos mates Os la voy a enseñar Voy a quitar el precinto Me costó 9 con A ver 9 con 95 Vale pues eso 9 con 95 Os la voy a enseñar Bueno Lleva un Chiringbolo de estos Que Miradla Es esta de aquí Y bueno Pues son los colores Que a mi me gustan Para las transiciones Espero que veáis bien Los colores Y nada Pues me la cogí Para esto Porque esta ya está Y claro Esta vale 30 euros Creo O 30 y algo Y esta no llega A los 10 Y como yo me fío Mucho de Pilar Pues me la cogí Vale Esto es de Flormar Bueno Luego fui a Primor Y cogí Pues nada Cuatro cositas Contadas Me cogí Dos colonias Más de estas Porque ya las tengo Finiquitadas Las otras Las llevo en el bolso Y me encantan Sobre todo Estos dos olores Este es El Tropical Paradis Que bueno Huele de vicio Y este Es el de Mango Y papaya Valen 1,50 Cada uno Y la verdad Es que son Super especiales Me gustan Muchísimo Y entonces pues Nada Me cogí Las de repuesto Otra vez Luego me cogí Esta mascarilla De Rebox Sabéis que yo He utilizado Serums de Rebox Que cuando haga El producto exterminado Os contaré Un poquito Y bueno Me he cogido Estas mascarillas Sigo haciéndola fuerte Y no veo Un pijo Aquí Me he cogido Estas Que son de Máscara de hidrogel Para zona de ojos Y máscara Rejuvenecedora La de ojos Tiene Con péctidos Y extratos De perla negra Y la Máscara para la cara Lleva vitamina C Activa Y extractos De bambú Vale Van dos en una Es estas de aquí Y me costaron Un euro Cada una Me cogí dos Y ya os diré Que tal A ver como funciona Como veis Es para la parte De abajo De los ojos Y pues En la cara Debe ser la amarilla Llamaré una foto Porque tengo que estar Monísima Con estas dos cositas Bueno Seguimos Ya os digo Que me compré Poquita cosa Luego como os he dicho Las uñas Se me estropean Muchísimo Se me rompen Muchísimo Entonces me cogí El ultra strong Este endurecedor Que he oído Unos reviews Muy buenos Y De essence Essence para uñas A mi es una marca Que me gusta mucho Entonces bueno Pues quiero probar Este endurecedor Y el endurecedor Me salió A ver si lo encuentro Ya sabéis que primor Nunca pone lo que es Vale Pues tócate las narices Porque esto es de primar Ah no Que está aquí Espera Cuatro cosas que he comprado Y no encuentro los tickets A ver 2,49 Vale Este de aquí 2,49 A ver si me Si me funciona Y luego Tenía muchas ganas Se me ha terminado El lápiz de cejas Entonces Tenía muchas ganas De probar Un gel Quiero probar A ver como me las defino Con gel Y me cogí Este De también De essence Que es el A brown gel Este era El número Uno Y bueno Es Es este gel De aquí A ver si me hago Un look Con los productos Estos nuevos Y lo ponemos a prueba A ver Si me lo sé hacer O no Pues bueno Este me costó Vamos a ver Tampoco es muy caro Este Estaba por aquí A ver Este me costó 3,79 Vale 3,79 Y luego Pues claro No me podía faltar Cogerme un iluminador Y en este caso Me cogí Goldest of Fine El triple Bucket He Glitter De I Love Makeup Sabes que la última vez Os enseñé El unicorn Que me encanta Bueno pues Ahora me he cogido Este que os voy a enseñar El Goldest of Fat Es este de aquí Esta marca Me está empezando A gustar mucho Tanto en iluminadores Como en bronceadores Luego os enseño Vale Voy a quitarle todo Este es el Golden On Fat Porque hay varios Y mirad Mirad que maravilla Que bonito Que es Es precioso Mirad Os lo voy a enseñar aquí Porque es que es Es divino No sé si lo vais a ver Es que Bueno Espero que sí Que lo veáis Es muy 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 bonito Muy bonito Tira a un rosado Perlado No sé si Es que no sé si lo veis Porque yo no veo nada En la pantalla Pero tira un rosado Perlado Precioso 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 Bueno Pues esto en sí Es todo lo que Lo que yo me compré ayer Entonces Entonces Aquí Yo le había encargado A Le había encargado A Sue Que Que me cogiera Unas sombras Porque ella un día vino Siempre decimos Que cuando quedamos En mi casa Por ejemplo O en su casa Jugamos Y que hay que decir Pues que Traemos cosas Que tenemos por casa Y miramos O echeamos Y todas esas cositas Que se hacen Entonces ella un día vino Y me trajo Unas sombras De NABLA Y yo le digo Hola Que chulas Digo Yo no he probado nunca Sombras de NABLA Entonces digo Pues mira De todas las que ella tenía Y había cogido dos De la nueva colección Había cogido varias De la nueva colección Que ha salido Yo no tengo ninguna O sea no tenía O sea no tenía ninguna Digo pues mira Hacemos una cosa Yo vi las que ella tenía Cogí dos De la nueva colección Que me encantaron Y luego cogí otras Hasta seis Entonces ella me lo pidió A NABLA Y me regalaron la paleta Porque había una oferta De que si compraba seis Godets Te regalaban la paleta Para ponerlas Bueno Pues venía en esta caja De aquí Vale Pero la caja Es muy bonita Porque se le da la vuelta Y mirar como es Por dentro O sea Al darle la vuelta Me va a quedar Esta caja Que es Preciosa Voy a sacarlo Bueno Viene Súper bien Viene todo Súper bien colocado Lo que pasa Que yo ya lo había abierto ¿Ves? Con todo este papelito Y mirar Yo es que no sé Cómo se hace Pero creo No sé cómo se hace Me lo voy a cargar Ay Que no sé cómo se hace Bueno Luego intentaré Darle la vuelta A la caja Para que veáis Cómo queda de bonita Aunque sea al final Del vídeo Vale Entonces bueno Viene con esto De la De las De la nuevo Que han sacado Que es de Freedomination ¿Vale? Bueno pues Aquí está Y a mí me ha entrado De regalo Esta paleta de seis ¿Vale? Me ha entrado De regalo Esta paleta de seis Con las sombritas Que yo me pedí Os enseño primero las dos que me cogí de la nueva colección Es que las dejé aparte para saber que eran de la nueva colección Porque yo por nombres y todo eso Yo flipo con las chicas que se acuerdan de los nombres, de las cosas, de las colecciones Yo no... Bueno, pues me cogí dos Y esta es la paleta Mirad que mona es Voy a quitarlo... Pero ponte las gafas, ponte las gafas ahora Voy a quitar el sobrecito Porque así ya pues la vamos colocando, ¿no? Pues parece Bueno, la paleta es una cucada, miradla Es una monería Las paletas creo que valen unos 7 euros Mirad, es que es preciosa Y bueno, pues a mí me entró gratis Aquí lleva un plastiquito Se supone que esto se quita Ajá, perfecto ¿Veis? Ahora ya queda más bonita Es una monada Bueno, pues nada Voy a ir poniéndola aquí Y voy a ir poniéndolas La primera que cogí fue la Mystic Y voy a abrirla Es esta de aquí Esta es de la nueva colección Mirad que pasada de sombra Yo es que he quedado alucinada con estas sombras Sé que, a ver Que hace tiempo que han salido Pero chicas, no me había dado por comprar ninguna Mirarla Es divina Es divina Súper suave Vamos, algo brutal Pues nada La voy a colocar ya en la paletita La siguiente que cogí de la nueva colección Es la Absinte Absinte Ah, tiene unos nombres así un poquito rarunos Y es esta de aquí que tanto se habla Mirad Es también una virgada Es un color precioso Mirad No me digáis que no es bonita Es Es flipante Queda un color súper, súper, súper bonito Es monocromo ¿Veis? Mirad No, mirad Es que no son bonitas Es que son una pasada Preciosa Pues nada También la voy poniendo en la paletita Y luego ya me cogí otras cuatro Que Que ella tenía Cuando la trajo Y las vi Entonces me encantaron Y ya pues ya no miré más Ya dije pues esta, 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 esta Y he cogido bastantes brillis He cogido bastantes brillis No Esta Es la que tanto se habla Que es la Archemi Esta es de la nueva colección Me he equivocado Esta es la Archemi Esta es la sombra que tanto se habla Es esta Mirad Es esta Vamos a ver Es esta, es esta Mirad Mirad que belleza ¡Uah! Es que es una caña Es una caña Es preciosa Es super bella Bonita de verdad Mirad que yo no quería comprarme paletas Pero es que estas sombras me han dejado flipada Y luego pues nada Os voy a enseñar Las otras tres que cogí Ya son tonos más marroncitos Una con brillis, brillis, brillis Que se llama la Danae Voy a sacarla Mirad Mirad también que bonita es Es un tono marrón Pero fijaros Que destellos tiene Bueno es también flipante Voy a hacer un swatch ¡Oh ala! Es que es Mirad Es un marrón dorado Pero divino Fijaros Yo creo que estas sombritas También hasta colocadas Así con el dedo Como llevo las de Color Pop Mirad es que es Preciosa Pues nada Esta también la voy a poner Aquí Y me va a quedar una paletita La Mar de Mona Otra que me pedí Se llama Desiré A ver Que es esta de aquí también Es súper bonita Miradla Esta se llama Desiré Y os la voy a poner aquí al lado Para que la veáis Es que además son Súper Sedosas Es Mirad Mirad que bonitas Es que son Yo estoy Estoy encantada Con estas sombras No había Es que A ver Había visto muchos vídeos Mucha cosa Pero No sé Cuando las vi en persona Fue cuando dije ¡Wow! La nena ¿Y esto? Vale Pues estaba aquí Y por último Os voy a enseñar Dejarme que me quite esto Así Dejar que me quite Vale Y por último Os voy a enseñar Otra marrón Que me cogí Que se llama ¡Wow! Toca de las narices Como se llama esta Fui a coger La que Vamos Ni de coña Ya la podéis leer vosotros Os lo pongo aquí ¿Lo veis bien? Madre mía Bueno Pues es este tono marrón De aquí También mirad Que bonita es Sabéis que a mí Los tonos marronados Amarronados Me encantan Y bueno Son tres ¡Oy, oy, oy, oy! Mirad Es marrón Tirando a rojizo Mirad Bueno Son espectaculares La verdad es que estoy Súper contenta Con esta compra Y mirad Como queda la paleta Queda una paleta Monísima Y que bueno Que la voy a utilizar Muchísimo Mirad ¿Veis? Cerradita Como queda Es espectacular Y estoy Súper Súper Contenta Bueno Pues esto fue Todo lo que yo compré Y luego Susana Pues como siempre Me regaló Unas cositas Que no sé Dónde están Aquí Aquí las tengo Para mi cumple Ay Cumple Digo yo Para mi santo Os lo voy a enseñar Que estoy Súper Súper Encantada Con esto Bueno Primero de todo De la marca Wet n' White Me cogió Un iluminador Sabéis que Wet n' White También saca Unos iluminadores Que están Súper bien Este es El New Es nuevo Este es New Es nuevo Que chorrada Bueno Se ve que es De la nueva colección Que ha sacado Wet n' White Y se llama Megaglo Iluminador Power Bueno Pues esto Es este de aquí Se llama Preciosos Petals Es este de aquí Y voy a abrirlo Primero voy a sacar El papelito Bueno El papelito Y Ahora Fijaros Que lleva aquí Lo de Cruelty Free Veis El conejito Y esto me encanta Bueno Pues es este de aquí Y vamos a verlo Es espectacular Mirad Mirad que bonito es Es precioso Oh que bonito Me vuelven loca Los iluminadores Pero tener en cuenta Que muchas veces Los he utilizado Como sombras Mirad No miráis que no es bonito Es divino Es precioso 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 Mirad que tengo iluminadores Pues no hay ninguno igual No hay ningún iluminador Igual Me encantan Me encantan Bueno pues este es De Wet n' White Luego me cogió un bronzer Que yo tenía muchas ganas De tenerlo Porque ella me enseñó El suyo Y me encantó Y cuando fuimos Y fui a buscarlo No estaba Estaban agotados Y bueno Ella me lo ha encontrado Y Y me lo ha comprado Es de la marca Fisi Fisial Es muy difícil esta marca Fisi Esperaros Fisician's Formula Ahora Y es Este de aquí Bueno Es espectacular Me gusta Muchísimo Voy a ver si Lo puedo Abrir Aunque yo las cajas Sé que muchas de vosotros Guardáis los productos Con caja Yo las cajas La verdad es que No guardo ninguna Las tiro siempre Porque solo me faltaría Guardar las cajas Bueno Esto viene Así Bueno Packaging de esta marca Sabéis que es unos Packaging preciosos Ya huele hasta aquí Huele a poco Pero muy suave Pero es que Huele hasta aquí Bueno El packaging es así Es super veraniego Es muy bonito Es muy bonito Lo que sí que es cierto Es que Bueno Tiene dos compartimentos Entonces Aquí En la parte esta Vamos a enseñaros En la parte esta de aquí Tiene un espejo En la parte de atrás Y luego trae Una brocha Pero una brocha Que es Como de silicona ¿Vale? Esperaros Que os lo enseño Trae una brocha Que es como de silicona Entonces no sé muy bien Para qué se puede utilizar Esta brocha Ya os digo que es de Como una goma Como una silicona Vale Pues esto va aquí Con lo cual Esto ya Abulta bastante El espejito Lo trae En la parte de atrás Que lo podía llevar En la parte de adelante No sé Y bueno Y este es el bronceador Que me parece Espectacular Me parece Súper bonito Es que además Huele Huele que flipas Lo voy a poner aquí Queda Oh que buen olor hace Queda un color Mirad Súper natural Hay otro más oscuro Pero mirad este Queda súper súper natural Lo puedes utilizar Hasta en polvo Mirad Muy suave Y huele a coco Que es una Pasada Pero un poco dulce Sabéis No empalagoso Bueno Es precioso Y Os tengo que decir Que aquí pone A ver si lo encuentro En castellano Porque lo estuvimos leyendo Que llevaba aceites De no sé qué Bueno Se llama Murumuru No No lo veo en castellano Bueno Está enriquecido Con algún aceite Esperaros un momento A ver que no me cargue No No lo tengo por aquí Bueno es igual Ya Ya os lo Pondré por aquí Si me acuerdo Pero bueno Lo Veis Es que no vais a ver nada Con esta caja Porque al tener Porque al tener los brillos No se ve Nada Pero bueno Que ya os digo Que es Espectacular Espectacular Vale Y luego Me cogió Otro bronceador Que yo le tenía Muchísimas ganas Porque ella también Lo tenía Y lo vi en persona Cuando ella lo trajo Y digo Madre mía Que precioso Este bronceador Que puede servir De colorete De polvo Para ponérmelo Por aquí Estar morenita Y bueno Es de I love makeup Que es lo que os comentaba Antes Y es este de aquí Y vais a ver Que es Pone Love Hot Summer Vale Es el Triple Bucket Bronzer Love Hot Summer Madre mía Con mi inglés De esparraguera Bueno Pues aquí lo tenéis Mira Tiene unas Betas En dorado Preciosas O sea Es precioso Precioso Este sí que es El más oscuro Hay otro más clarito Pero bueno Ya veréis Este Mirad No sé si lo vais a ver Es este de aquí Aquí está El El otro que me he puesto Este veis Este es mucho más Llamativo Pero Si es que te lo pones Por ejemplo Así tipo colorete A ver Voy a hacer una prueba Ya que estamos Como esto ya se termina El vídeo Voy a coger un poquito Y Mirad Así Solo un poquito así Mirad Que luminosidad Que da Que bonito Te puedes poner Pues por aquí No sé Para dar un poco De aspecto más morenete Es precioso La verdad Es que es súper 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 bonito Y bueno Familia Ay Que gallo Me ha salido Ni el de Eurovisión Bueno pues nada Que bonitos Mira Mira Es espectacular Lo que pasa Que pigmenta muchísimo No tenéis que ir Con mucho cuidado Pero Son preciosos Pues nada Familia Esto es todo Lo que os tenía Que enseñar Espero que os haya gustado Tanto lo que yo he comprado Como lo que me regaló Susana Porque yo estoy súper contenta Con todas las cositas La verdad Que ya tenía ganas Un poquito de compra Pottinguil Pero es que Ya sabéis Que no necesito Mucha cosa Si es cierto Que las sombras Me llamaron mucho La atención Y son sombras Que voy a utilizar Muchísimo Porque ahora Al cambiar de trabajo Puedo Casi Exagerar Un poquito más El look O sea No tanta sombra neutral Entonces puedo jugar Un poquito más Con los tonos Y con los brillos Y tal Entonces pues Me parecieron espectaculares Estas sombritas Y por eso Las pedí Y Y bueno Y todas las demás cosas Que ella me ha regalado Bueno Lo que me ha comprado yo En Primor Y mi vasito Que bueno Que está No hay nada dentro Pero bueno Ya me lo imagino Fresquito O un café con hielo Dentro No sé Cositas Bueno familia Pues eso es todo Espero que os haya gustado Que os haya entretenido Si os ha gustado algo Y os lo queréis comprar Pues ya sabéis Ahora voy a intentar Demontar la caja Y si puedo Os la enseño Y si no Pues nada Es que no habré podido Un besito Hasta la próxima Chao Si que he podido Si que he podido Bueno Era un poco Tetrix Creo que hay algo Que me ha fallado Por aquí Pero bueno Para que veáis un poquito Como queda la caja ¿Vale? Es preciosa Es preciosa No me digáis Que no es bonita La caja Pues nada Pero creo que hay algo Que me ha fallado Porque esto No sé por dónde meterlo Claro Por dentro Va a quedar así ¿Vale? Que es como venía Creo que esto Se debe meter por aquí No sé Cuando venga Mi hijo Ya le diré Que me la Que me la monte bien Pero es que es Bonita 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 A ver Esperaros Yo es que para las manualidades Soy muy mala Pero bueno Más o menos Esto tiene pinta De caja ¿Vale? Ha quedado así O sea que si pedís Anabla Pues os va a venir la caja Por un lado Pues como todas las cajas Pero luego tendréis Son como las cajas De color pop Que le dais la vuelta Y os queda Pero no me digáis Que esta es preciosa Me parece Muy muy bonita Así que nada Familia Ahora sí Que le he conseguido Un besito Chao